La Fedefútbol espera firmar en los próximos días el contrato con el técnico Ricardo Antonio Lavolpe. El comité ejecutivo confirmó que el argentino es su candidato número uno y han tenido ya bastante acercamiento para concretar la llegada del ex técnico de México. Que ambas partes queremos, ¿verdad? Ya una cosa es querer y otra cosa es que se logre, digamos, cerrar esto. Pero si hay, bueno, disposición de ambas partes es mucho más sencillo, mucho más fácil llegar a una posibilidad. Que, como te digo, no es el primer contacto que tenemos. El técnico argentino llegará al país el sábado por la noche y estará cinco días para reunirse con directivos de la Fedefútbol y conocer detalles del balompié costarricense. Sí, hay algunas visitas, por supuesto, el proyecto gol, el nuevo estadio nacional, situaciones de ese tipo que le interesan y, por supuesto, conversar primero con el comité ejecutivo. Algunos detalles que faltarían por finiquitar con Ricardo Lavolpes sería el tema financiero y la conformación del cuerpo técnico.